¡Aquí fue ese toro! ¡Jalando! ¡Nortillando! ¡Se queda! ¡Logotero! ¡Aquí se está acabando! ¡Se hició la escuela! ¡Sí quedó otro cambio! ¡Y sentado abuelan! ¡Aquí ya tiene huevos sentados abuelan! ¡Así que un poco bravo ese toro! ¡Aquí se me ayuda! ¡Vamos a ver si se amaban el toro muchacha lo que se mueva! ¡Un poco accidental esto!